La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM ha desarrollado el programa Gimnasia Estática. La intención de los ejercicios es crear rutinas para la comunidad universitaria. Otro ejercicio que podemos realizar para fortalecer el abdomen es el siguiente. Sentados en una silla o en un sillón con nuestra espalda bien pegada al respaldo, apretando el abdomen vamos a estirar nuestras piernas al frente y vamos a hacer nuestras puntas hacia adelante y hacia atrás. Hacemos 10 repeticiones, descansamos y vamos a hacerlo 3 veces. Durante la contingencia no te detengas.